¿Cuántas veces te has despertado con ganas de escribir lo que acabas de soñar? ¿O con el sentimiento de que tu historia podría cambiar el mundo, pero lo dudas? ¿Por qué miras a tu alrededor y no encuentras la manera de hacerlo? ¿Tal vez creen que sus historias no son suficientemente extraordinarias? No lo sabrán hasta que decidan escribirlas. ¿Y si sientes que no tienes tus ideas claras? Pues no lo sabrás hasta que decidas salir a explorar. No sabrás cómo alimentar tus ideas si no decides parar por un momento. Y ver todo lo que sucede a tu alrededor. ¿Te has imaginado hasta dónde puede llegar tu creatividad si decides ver las cosas con otros ojos? Tal vez las cosas que ves a tu alrededor cubren vida. ¿Sabes cómo alimentar el alma de tu historia? No lo sabrás hasta que decidas dejarte llevar por los sonidos que fluyen en tu entorno. ¿Sabes qué es trabajar en equipo? No lo sabrás hasta que decidas hacer un proyecto con tus amigos. ¿O qué límite tiene tu recursividad para realizar tu historia? Mejor película votada por el público. Tal vez no sabrás lo que se siente cuando se está nominado. O por qué no, el dolor de perder. Nada de esto lo sabrás si no decides concursar y hacer tu historia realidad. Entonces es cuando te darás cuenta de que tu decisión fue hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Y hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Y hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Hacer cine con celular. Gracias por ver más.